Con el objetivo de mejorar la imagen urbana de la ciudad, el Parque Morelos en su lado oriente será embellecido con lo que se pretende dignificar la infraestructura turística. Lo anterior lo informó el director de obra pública, Enrique Miranda Carrera. Bueno, es una obra interesante, es un complemento, se le va a dar una buena imagen a lo que es el Parque Morelos. Pues son algunas demoliciones, obviamente se va a mejorar la banqueta exterior, los andadores, la jardinería, el mobiliario, se va a meter drenaje pluvial, una fuente y se mejora la instalación eléctrica, el alumbrado, bancas y cisterna. Sigue con la misma temática del parque. Cabe recordar que parte de los trabajos de la rehabilitación de la imagen del centro histórico inició desde la administración pasada, con los trabajos en el Paseo Guadalupe y que recientemente se amplió con inversiones en el Jardín Principal y la calle El Carmen, con la misma estética que la Plaza Expo Parque Morelos que está al lado del poniente. Este espacio, que seguirá siendo un parque recreativo, con más funcionalidad, también será mejorado con nuevas jardineras, banquetas, mobiliario para limpieza y para el área de juegos infantiles, además de bancas de descanso e instalaciones eléctricas y para el drenaje pluvial con cisterna. Ya se adjudicó, se le dio una empresa aquí de Celaya y el proceso de obra son 120 días naturales. Estamos hablando que es julio, agosto, septiembre y octubre, finales de octubre. Con información de Karen Delgado, reportado para Bien Noticias, Alexis Sánchez.